Ha sido un fracaso el combate a la corrupción en México. Y es que no solo se trata de un presidente de la república con voluntad y con ganas, o de ciudadanos y ciudadanas que quieren combatir este flagelo nacional. Se trata de un sistema, se trata de todas y todos, iniciativa privada, sociedad civil y por supuesto el Estado y sus tres poderes. Hay seis ideas que tenemos que reflexionar en esta materia. Primero, desaparecer o no el sistema anticorrupción, que ha sido un fracaso. Fortalecerlo o fortalecer instituciones como tribunales especializados y otros órganos como la Secretaría de la Función Pública para quitarle esta robustez y combatir de manera eficiente. La segunda idea que debemos reflexionar es sobre aumentar sillas o no en el mismo sistema. Santiago Nieto y la Unidad de Inteligencia Financiera quieren entrar al sistema. También el Instituto Nacional Electoral, esto ayudaría o generaría mayor burocracia. La tercera idea tiene que ver con empoderar a los comités de participación ciudadana hoy solitarios en un sistema anticorrupción, en un comité coordinador, darles presupuesto propio, dotarles de estructura propia e incluso subordinar estas famosas secretarías ejecutivas. La cuarta idea es empoderar a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada que desde la ley esté la participación de mecanismos, la inserción y la institucionalización de organizaciones de la sociedad civil para que observen, para que cuestionen, para que estén presentes. La quinta idea es ponerle un cristal a todas las sesiones de las instituciones del sistema anticorrupción para que nos enteremos de todo, cuestionemos y estemos pendientes como ciudadanía. Y la sexta idea tiene que ver con hacer centralizados los procesos de selección. Que desde el centro del país se nombren secretarías ejecutivas, comités de participación ciudadana, fiscalías anticorrupción en los estados para que no metan las manos las y los gobernadores. Con estas ideas, con estas reflexiones, podemos generar una mejora en el combate a la corrupción para construir desde México y Oaxaca buenas noticias para el país y reducir los altos índices de corrupción en México.